a comentar, es muy 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 grave, el ejército zapatista de liberación nacional asegura que Chiapas está al filo de una guerra civil, esto pues en medio de varios conflictos que ya llevan décadas en la región, esta sí es una situación muy lamentable, le comento que ese ejército zapatista de liberación nacional declara que, así no, esta es la declaración, Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos, así dicen en el ZLN, de Rutilio Escandón y dicen ellos, dicen ellos en el ZLN que el presidente, ya desde hace tiempo el ejército zapatista de liberación nacional ha expresado su rechazo al gobierno del presidente López Obrador y esto les ha valido muchas críticas, mucho rechazo precisamente al ejército zapatista de liberación nacional, lo que sí es una realidad, mire, yo verdaderamente no veo cómo es que el gobierno el presidente López Obrador pudiera aportar a estos grupos de sicarios y de paramilitares o de autodefensas, el mismo López Obrador no es por defenderlo, pero una y otra vez se ha opuesto a los grupos de autodefensas cuando en otros sexenios sí eran aceptados y hasta buscados que existieran estas situaciones. De verdad, no sé de dónde se sacan esto en el ZLN, pero pues allá ellos. Lo que sí es que desde hace varias décadas han habido una serie de conflictos en la región que han provocado que haya desplazados, que haya enfrentamientos, que exista este estado difícil en esa región y pues espero que muy pronto el caso pueda ser llevado a la conferencia de prensa mañanera para que pues se pueda tratar como es debido así como es debido. Le voy a pedir a don David que por favor nos comparta una vez más nuestras redes sociales y si se si quiere pues ya se la sándwich también con eso. Claro que sí, claro que sí.